Este concursante nos ayudó a acabar con el tópico de que los yankees son un poco cortos. Él desde luego lo era, pero después de hablar con su familia, a cobro revertido, descubrimos que agoniza un hombre que a primera vista no parecía el salting banky que era en realidad. Un doble mortal hacia atrás y sin romperse el cuello. Simplemente espectacular. ¡He pasado! ¡Me he dejado los ex! ¡Pero he pasado! ¡USA!